Emelec y Huracán también efectúan trabajos con miras a enfrentarse por el mismo torneo Copa Libertadores de América. El cuadro millonario será local en esta oportunidad ante el del globito argentino que es grato huésped desde ayer en nuestro país. Emelec, última detalles en su preparación para el partido ante Huracán por Copa Libertadores. Juan Carlos Paredes podría reaparecer en el rol titular. Los eléctricos saben que para conseguir el triunfo no deben tener margen de errores. Hacer un buen partido, sabiendo que no tenemos más opción que ganar, así que estamos mentalizados que es un partido de vida y muerte y esperando la hora de partido para hacer las cosas bien. Con plantel completo, el conjunto argentino concentra en Guayaquil. Los dirigidos por Antonio Mohamed solo tienen en mente sumar los tres puntos de visita, pero conscientes de la capacidad futbolística del rival. Si no se puede ganar, no se puede perder, así que nada, trataremos de sacar un buen resultado y después ganar de local. Y estar bien parados, sabemos que son jugadores muy rápidos, así que vamos a tratar de estar bien parados y jugar de contra. Emelec y Huracán jugarán a las 9 de la noche de este jueves en el Estadio Capuel con el arbitraje del paraguayo Ever Aquino, Jorge Selly, Más Deportes.